Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente Y en este video les voy a estar enseñando los movimientos dribbling que estoy utilizando En esta nueva temporada, la tercera temporada de NBA2K Así que, si los quieres ver, quédate hasta el final Y no olvides que si le consigues algún tipo de valor e información en este video Humiblemente te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal Y enciendas la campana para que estés al tanto de todo lo nuevo de NBA2K Ahora sí Vamos al video Bueno, la real, no les voy a mentir Llevo ya como una semana jugando de pivot, ok? Ya lo saben en mi canal Les voy a poner el video aquí arriba Estoy jugando de pivot con un pivot que me hice Para experimentar porque nunca había jugado de pivot Así que, estoy bien frío Friisimo, friisimo de los movimientos dribbling, ok? Pero, de todos modos, ya he hecho pruebas Ya he jugado unos cuantos jueguitos de point guard de base Y tengo unos movimientos nuevos Algunos son los mismos que he estado utilizando Estas últimas semanas Así que sin perder tiempo, lo voy a enseñar aquí rapidito Ok, el estilo de dribble de Michael Jordan Esto no cambia porque este es el estilo que te va a dar Mucha más cantidad de speedboost, ok? Signature size up, yo estaba utilizando Trey Young, pero cambia a Steve Francis Porque es un poquito más rápido Y honestamente es más glitchy, ok? Hace muchos movimientos que son glitchy Y puede salir también de speedboost Un poquito más eficiente que Trey Young, ok? Trey Young me gustaba, me encantaba Aún estoy 50-50 Pero hasta el momento estoy utilizando Steve Francis, ok? Size up, escape package Estoy utilizando el nuevo De esta nueva temporada Que es Let's Rage Young Porque hace el movimiento crap, ok? Así que Les voy a poner un video aquí también a Jio Que van a aprender Y van a ver Cómo pueden hacer crap Es un video viejo de NBA2 que es 22 Pero de igual manera les va a servir para este juego Tenemos el movimiento De crossover De Donovan Mitchell Honestamente También estaba utilizando El de James Harden Y el de Zach Lavin Pero en verdad En verdad Mi favorito es Donovan Mitchell Porque protege un poquito más el balón, ok? Moving behind the back Estoy utilizando el pro todavía Entiendo que el de Damian Lillard También está bueno, ok? El de Damian Lillard Porque No hace el movimiento fluido Sino como que hace una pequeña pausa Como que hace un hesitation Hace un amague Como si fuera para la derecha Pronto para enseñarles cuál es el mejor movimiento de Hesitation, ok? Moving step back Normal Es el mejor Porque te da un movimiento también que está bastante Cheesy Está bastante glitchy Que si no han visto Anyway Estoy pensando Me da tiempo de enseñarles algunos movimientos Con estos nuevos movimientos Tengo Triple Thread Style Kobe Bryant Por el simple hecho Esa animación Esa animación O el que la sube, ok? Y en este juego Igual que en el video que has vendido De tú coger el balón abajo Te hichaban Te la tumbaban Y pues simplemente Este paquete de Kobe Sube el balón Y pues hichar Y cortar el balón aquí arriba Pues es un poquito más difícil Que aquí abajo, ok? Park, Flash y Pass Yo no utilizo esto Y el Pass Style De Brun James Si no pueden utilizar De Brun James Usen None Asimismo Como lo están escuchando Usen None Que es el ninguno, ok? Que más, que más, que más Aquí no tengo más None De todos modos Les voy Voy a entrar a la cancha aquí De Brun Para enseñarles algunos movimientos Que pueden estar utilizando Algunos combos Que van a ser súper Efectivos Con estos nuevos movimientos Déjame quitar esto aquí Ustedes no lo están viendo Como pueden ver Muchos movimientos Son los mismos Que estaba utilizando Hace el último video Que hice Que estaba enseñando Mis movimientos Pues algunos son Literalmente los mismos, ok? Básicamente Que me recuerde El Reboostal de Michael Jordan Es el mejor Porque pueden salir De este Speedboost, ok? Que es Turbo Y va al frente Y ya está Ok? Entonces Déjame ver El Size of the sweet francis El glitchy move Que pueden spamear Es este Ok? Y es básicamente Dándole sin Turbo Un toque Al análogo Derecho Diagonal Hacia abajo O opuesto al balón Y lo pueden spamear Literalmente Así como lo pueden escuchar Spameando, ok? Igualmente Este Me gusta más La animación De Size of Escape Speedboost Que es este Ok? Es un poquito más glitchy Ok? Vamos a buscar Aquí Stamina Entonces ¿Cuál más tenemos? ¿Cuál más tenemos? ¿Cuál más tenemos? Ah! Importante El Escape De Trey Young Es porque Simplemente te da Este movimiento Ok? Y combinando El Moving Step Back Que tú vas cogiendo En el balón Con el Turbo Le das un toque Al análogo Derecho Hacia abajo Y luego Hacen el Escape Que es Balón opuesto ¿Verdad? Mano opuesta Al balón Diagonal Hacia arriba Bajarse el movimiento Así ¿Veis? Lo que rabiaste Y tiraste ¿Veis? Verde Tienes que meterla verde No blanca Eh... ¿Cuál más? Ah! El movimiento por la espalda Que les estoy diciendo Esta es mi favorita Porque simplemente Lo hacen bien rápido Si no tú vas por aquí Blup Te fuiste Donqueaste ¿Veis? Entonces El Hesitation Que fue lo que les dije Que básicamente No lo uso Pero básicamente Tú vas cogiendo Y le das un toque Al análogo derecho Horizontal Hacia el lado Del balón ¿Ok? Y te va a dar Esta animación ¿Ok? Por lo menos El Rondo Es la más que me gusta Aunque no he hecho Muchas pruebas ¿Ok? Entonces El... El giro en movimiento De Kaoi Leonard No sé si los demás Spins Move Los... Los demás giros En movimiento Te dan a esta animación Pero por lo menos Kaoi Leonard Me da esta animación Espérate ¿Veis? ¿Veis? No me la dio Me da esta animación ¿Ok? Por lo menos Con las demás Eso no me ha salido Con Kaoi Leonard Es la única Que me sale Por el lado izquierdo ¿Ok? Y reseteamos Eso ¿Cómo lo pueden hacer? Pues van a ir Cogiendo Hacia el frente Tenemos que buscar Más estamina Aquí Dios mío Van a ir Cogiendo hacia el frente ¿Verdad? Hacia aquí Y cuando lo vayan a hacer Con el turbo hundido Al análogo derecho Le vas a dar una vuelta Si tienes el balón En este caso En la mano derecha Pues vas a llevar El análogo derecho Como si fuera el gelo De las 12 Hacia las 6 ¿Ok? Lo vas a llevar Así un movimiento De 2 a 6 ¿Ok? Cuando hagas ese movimiento Con el análogo Análogo derecho El análogo izquierdo Lo va a llevar Hacia atrás ¿Ok? Y pues técnicamente Te va a dar Este movimiento Ya está ¿Ok? Este Estoy pensando Hacer un dribble tutorial Déjame Cambiar aquí Estoy pensando Hacer un dribble tutorial Nuevamente Ya hay uno en el canal Pero está un poquito largo Y pues quisiera hacerle Uno Más resumido Así que déjenme saber En los comentarios Si quieren uno ¿Verdad? Son bienvenidos A comentar Igualmente Si le consiguen Algún tipo de valor E información Ustedes Los bases De mi canal No olviden Dejar un like En el canal Suscribirse al canal Y prender la campana Para que estén al tanto De todo Lo nuevo De Envía de tu canal Y ahora sí Los veo En el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!